Al estimar que a partir de noviembre se podría dar la apertura de los más de mil kilómetros de zonas restringidas a la pesca en la sonda de Campeche, empresarios locales surgieron a industrializar la pesca de altura para darle mayor valor agregado al producto. Previo estudio de las autoridades federales, quienes determinarán las condiciones en que se encuentra la zona para poder pescar o navegar, se espera que en unos meses se abra un 40% de las zonas pesqueras cerradas durante más de 10 años. Los pescadores campechanos se mostraron entusiastas ante el compromiso de abrirla para la pesca de la próxima temporada, que inicia el 1 de noviembre. Sin embargo, consideraron que reactivar la actividad pesquera debe servir para potencializar otras actividades económicas que perduren más tiempo en su economía.